Yo sé que en estos momentos de angustia no hay ningún consuelo. Yo sé que el dolor y la desesperación deben poblar cada uno de sus días. Lo único que les quiero decir es que de alguna manera todos nosotros los estamos acompañando. Y a mí me duele profundamente cada uno de los encuestrados de nuestro país. Ojalá y pudiéramos hacer algo más. Ojalá y pudiéramos irnos todos caminando y traerlos de bocadilla. Lo único que les digo es que en este momento hay que tomar decisiones con la cabeza. Hay que tratar de ser más racionales positivas. Les mando unos abrazos, mi amor.